Todos están a la expectativa del nacimiento del bebé de Meghan y Harry el mundo entero está a la expectativa por el nacimiento del hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry. A pesar de los infinitos rumores que afirman que ya nació el baby Sussex, todavía no ha nacido el bebé. Así lo afirmó a The Sun una fuente del palacio de Kensington. Meghan categóricamente no ha dado a luz, manifestó la persona allegada, por lo que tendemos que seguir esperando la gran noticia de la realeza este año. Y el anuncio del miércoles de que el duque de Sussex va a realizar una visita real al extranjero impulsó aún más sus especulaciones. Cuando nacerá el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry. Harry, de 34 años, lanzará la cuenta regresiva de un año para los juegos Invictus en el viaje al extranjero el próximo jueves. Lo que desconcertará a los observadores reales, ya que esperaban que las noticias de la llegada de Baby Sussex se anunciaran en cualquier momento. Pero muchos han sugerido que no se iría del país mientras su esposa podría entrar en trabajo de parto en cualquier momento. Todos los detalles del nacimiento se han mantenido en estricto secreto, como lo pidieron los duques de Sussex. En una declaración el mes pasado, el palacio dijo, el duque y la duquesa de Sussex están muy agradecidos por la buena voluntad que han recibido de las personas en todo el Reino Unido y en todo el mundo mientras se preparan para dar la bienvenida a su bebé. Su Alteza Real ha tomado una decisión personal para mantener en privado los planes para la llegada de su bebé.